Música Posiblemente si fuera cualquier país de América Latina que no fuera Haití, hoy estarían las noticias de Haití en todos los portales internacionales. Haití vive una gran tragedia. Hoy el periódico Novelix de Haití, el principal periódico, trae pura tragedia, pero es impresionante el nivel de quiebre institucional que tiene ese país. Vamos a subir, señor director. Ahí lo que tiene recoge al principio al menos 20 personas muertas en enfrentamiento entre gangas. 20 personas asesinadas en enfrentamiento entre gangas, pero estamos hablando, o pandillas que están ya en el entorno de la capital. Seguimos, señor director. Usted desplácese para que veamos el otro titular. Aquí también, no, no, sigue hacia adelante. Aquí también. La situación que están atravesando habitantes en diferentes localidades. Usted sigue. Todas las noticias ahí. Los tiros, y cuando nosotros lo abrimos, que podemos verlo, podríamos encontrar, aquí también, el problema de las bandas. Y sigue hacia adelante. Y después viene una entrevista con el ex primer ministro de Haití también, sobre las condiciones en que opera el gobierno para la investigación del asesinato de su presidente, que parece que no va para ningún lado. Siga, siga un poquito. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí viene un grupo, siga. Siga más. Todo va sobre tragedia. El combustible, que es escaso. Siga, el combustible. Todo va. Aquí, otra vez. Bueno, discursos y demás. Buscando, siga usted, señor director. Echándole un vistazo. Cuando usted, ahí está, la entrevista. Que dice que el primer ministro actual está cubriendo el asesinato de su presidente, del presidente de Haití, Moïse. ¿Por qué? Dice que fue una imposición de Martelly al, entonces, presidente, la designación de Henry, que el actual primer ministro, como en ese cargo. Aunque reconoce, este que es el anterior ministro, reconoce que esa sería probablemente la persona más idónea, porque puede conversar con los diferentes sectores. Dice que está imposibilitado de hacer una investigación real del asesinato del presidente. Entonces, venir con nosotros. Cuando entro a la, y ustedes pueden hacerlo, si entran al principal periódico, cuando van, le pueden dar para manejo del idioma, bueno, es la traducción, y se puede comprender perfectamente. 20 personas asesinadas. Entre esas personas que fueron asesinadas en un barrio cercano al aeropuerto de Puerto Príncipe, en la parte de atrás del aeropuerto, está una familia completa de ocho miembros. Seis menores de edad, tres niños, tres jovencitas, y sus padres. O sea, ocho personas asesinadas en la última hora en Haití. Dice que estos asesinatos en Haití han estado presentes en las últimas semanas. En la última semana, no en las últimas. En la última semana, así, sin ese. En la última semana. Tenemos que, según los que están hablando en Haití, y hemos podido leer en estos reportes periodísticos desde Haití, lo que se piensa es que la situación de ese país se va a deteriorar. O sea, se va a deteriorar. Las bandas que antes estaban un poco hacia la parte sur, la región sur, ustedes recordarán que el terremoto fue precisamente en la región sur de Haití. El gran temblor que tumbó edificaciones y mató más gente en el año pasado. Bueno, pues, nuestra compañera Daisy Toussaint estuvo en esa zona y explicaba el control de las bandas. Ella narró en vivo el momento en que cruzaba, que se supone no podía tener ningún efecto encendido, y decía, solo lo estoy haciendo para ir narrando lo que pasa. No pueden subir el celular, no pueden subir las cámaras. En la parte alta, había nombres sobre las casas armados con armas largas, y habían dado un plazo para que la población de un pueblo pudiera salir a buscar medicamento y comida y volver. Un plazo impuesto por las bandas, reconocido por las autoridades. Pero lo que yo estoy leyendo hoy es una cosa totalmente deteriorada, el nivel de deterioro. Las bandas han llevado ya a la zona urbana de Puerto Príncipe, específicamente a dos barriadas, la lucha por el control del territorio ante una policía que no tiene recursos y muestra no tener capacidad. Y lo que están cerrando ese periódico es que las mujeres cuentan que se entran en las casas y violan a las mujeres y a las niñas, que están usando la violación como un mecanismo de intimidación. Las bandas llegan, su propósito es apropiarse del territorio, han quemado casas, hablan de decenas de casas quemadas, de la gente huyendo, la gente que ha tenido que salir, de gente que ha estado en los últimos dos días en un parque abierto y en centros parroquiales o lugares de vocación pública que tengan espacios grandes, carentes de todo, de alimentos, de comida y de todo, huyendo al terror que se está acercando cada vez más al centro de la ciudad. Eso es lo que describe. Leí el testimonio de una joven que dijo que al periódico, habló con un periodista vía telefónica, le dijo que su padre era diabético, que su padre era hipertenso, que no tenía ya medicamentos, que estaban encerrados y que su padre estaba casi agonizante, que estaba muy mal, pero que no se atrevían a salir a buscar los medicamentos. Leí el testimonio de otra familia que dijo que uno de sus hijos, una señora, que uno de sus hijos salió buscando alimentos, buscando medicina y que fue asesinado en el momento en que hacía esa gestión. Ella logró salir con su hija pequeña y ella decía, dice, tengo 55 años y yo nunca pensé que iba a ser literalmente una mendiga. Yo soy una mendiga, estoy en la calle y tengo que pedir comida. Y se paraba a pedirle dinero a la gente, a pedir comida para poder sostenerse. Ella tenía su casa, su casa fue quemada, su hijo fue asesinado. Leí el testimonio de otra muchicha joven haciendo, son episodios que de no ser, porque la gran prensa internacional, digamos esas cosas ocurren en Haití, y a nivel internacional casi que ni se enteran de cómo vive la gente. Eso sería un motivo de escándalo internacional, los niveles de inseguridad que puede, que yo creo que avisan una gran catástrofe humanitaria, que ya la vive Haití, pero que se está incrementando en las últimas horas, con el dominio absoluto de las bandas, que llegan a Puerto Príncipe. Entonces, comparto esto, no solo porque son personas, además comparten un territorio cercano, y de alguna manera todo ese foco de inseguridad, hay que seguirlo muy de cerca, hay que estar pendientes de lo que pasa, evidentemente, nosotros compartimos frontera, hay que estar muy pendientes de lo que ocurre en Haití. Pero además, nosotros tenemos comerciantes, personas que viajan, que tienen un continuo trato, sobre todo en el área comercial. Haití era el segundo socio comercial de República Dominicana, he visto que la embajada china dice que ellos son el segundo ahora, probablemente Haití ha descendido al tercer lugar, eso es lo que pienso, Estados Unidos sigue siendo el primero. Pero Haití es un importante socio comercial, y muchas cosas de acá, muchos productos, se llevan por carretera. Los camioneros dominicanos ya habían estado de alguna manera amenazados por secuestro, hemos tenido casos por las amenazas, por la quema de camiones y demás. Así que, las personas que vayan a Haití ahora, los que son los choferes que van a transportar mercancías, tienen que tener especial cuidado, enterarse bien porque hay un deterioro progresivo que no se veía en las últimas horas. Yo he entrado al periódico porque vi una nota que refería la muerte de 20 personas, y digo yo, déjame ver cómo está, porque siempre el informativo local dice más de la localidad que lo que se pueda decir fuera, quitando algunos periódicos acá que en las provincias repiten lo que se diga en la capital. La idea de la información local es que esté lo local, qué pasó en tu pueblo, qué pasó en tu país. Entonces, este periódico recoge lo que está pasando en Haití. Si ustedes entran, es una cosa impresionante, el deterioro progresivo, sostenido y riesgoso para la población civil. Dice que un barrio entero han tenido que abandonarlo, la gente ha tenido que salir, quemando casas, violando niñas, violando mujeres, asesinando. La cifra, la estadística de que han muerto 20 personas la ha dado la protección civil, pero probablemente sea mucho más. Hay un grupo de asistencia sanitaria, Médicos Sin Fronteras, que en algún momento incluso sufrió agresiones, que ha dicho que llegó una niña herida, que han recibido decenas de heridos y que una niña que llegó, lamentablemente, no pudo sobrevivir. En el aeropuerto de Haití, en el aeropuerto de la capital, el aeropuerto central de Haití, estaba parqueado, estaba ahí estable en tierra un avión que pertenece a Naciones Unidas para el reparto de alimentos. Ese avión tiene ahora una bala, se le incrustó una bala perdida. O sea, que los balazos, los tiroteos, están próximos al aeropuerto. Próximo al aeropuerto. O sea, es una situación... Pensar, por ejemplo, que la ayuda humanitaria, que una herramienta de salir a ayudar, se ve atacada. Lo que he leído es muy duro y muy serio. Y pienso que en las próximas horas, probablemente los medios internacionales miren un poco lo que está ocurriendo, pero cuando vemos las entrevistas de las personas, el miedo que refleja la situación que viven, el hambre y la precariedad, podríamos decir que Haití entra en una fase hasta ahora bastante incierta. Siempre ha sido así, de algún modo. Hemos tenido noticias nada alentadoras en los últimos años. Un terremoto primero, una situación de bandas que van creciendo. Aquí mismo lo ha contado Daisy. Hemos conversado con otras personas que han trabajado el tema de Haití y que conocen de cómo han ido esas bandas tomando fuerza, siendo abastecidas de armas, de armas que son armas que se supone solo podían tener los organismos de seguridad de un país. Y luego de todo lo que ocurrió con el asesinato del presidente, el imperio de esas bandas, otro nuevo terremoto en la zona sur, y todo se deterioró. La comunidad internacional estuvo presente ahí durante un tiempo, recordarán con los cascos azules, con la asistencia de militares que venían desde Argentina, por ejemplo, y que no dejaron una buena cosa. Algunas organizaciones que han salido con su reputación afectada por los hechos que se han cometido en Haití ha sido increíble. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero evidentemente es probable que Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, los OEA, los órganos que tienen que velar por los derechos de gente. O sea, cuando usted tiene que la población civil es atacada del modo en que están refiriendo a una familia completa, a las mujeres abusadas, son situaciones excepcionales. Eso es lo que vive Haití a esta hora. Y quise compartirlo para que se tome en cuenta y para que se vea y para que se sepa. Yo sé que para la República Dominicana, por ejemplo, el asesinato del presidente de Haití implicó tomar medidas adicionales en el área fronteriza. Los colombianos, que aún están guardando prisión en Haití, pasaron por nuestro territorio, somos vecinos, tenemos un territorio común y eso es una cosa de la que hay que estar pendiente cuando usted vea lo que está pasando del otro lado. Pero un deterioro muy progresivo. Yo conversaba con periodistas que conocen esa área y que ahora empiezan a trabajar, a ver si en la medida de lo posible se puede documentar lo que sea para que la gente sepa. Y también decirle a los empresarios dominicanos, a los que tienen negocios y envían personal, que hay que tomar muy en cuenta ahora por qué rutas, dependiendo de las rutas, estás poco más seguro o no, o está totalmente expuesto. Por ejemplo, la parte sur, la parte detrás, dice del aeropuerto, es una parte donde hay segmentos ya donde la autoridad no tiene control. Muy, muy serio. Evidentemente, Haití tiene un problema también de carácter político, lo ha tenido durante mucho tiempo. Las políticas que toman los que pueden gobernar, los que logran de alguna manera saltar el cerco de la miseria, no ha sido como muy de acuerdo con una idea de progreso de su gente, de salir hacia adelante. Todo lo contrario, hemos visto políticos que se aprovechan de eso, gente que no parece trabajar para su pueblo. Ningún pueblo merece tener ese nivel de ayección frente al hambre, la desesperación. Uno se puede imaginar. Hay un niño, dice, que le dieron un balazo hace tres días, dice la hermana, en el periódico que divulga hoy ese testimonio, y ellos han logrado controlarle el sangrado, pero no ha recibido asistencia y el niño está llorando de dolor. ¿Quién puede pensar? Un estado tan catastrófico para la vida humana como ese. Eso es horrible. Yo les invito, los que quieran pueden entrar y verlo, pero todas esas crónicas están hoy como si fuera una manera de decirle al mundo, miren, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y es un nivel de deterioro. Y todo el mundo en Haití está diciendo, los que ellos entrevistaron, que sería progresivo. Tomando en cuenta eso, también hay que coger en su justo contexto la denuncia del primer ministro haitiano, el ex primer ministro haitiano, que salió difundida en el día de ayer en su cuenta de Twitter. Él compartió un video de soldados dominicanos golpeando a un ciudadano haitiano. Hay que hacer notar que no estamos claros de la fecha en la que fue captado ese video. Ni el lugar, si alguien sabe el lugar, también puede decirlo, porque probablemente se ve. Yo voy a poner el video completo, es apenas, en menos de un minuto, lo van a ver, a la gente que es sensible, es un hombre de pie a quien golpean con una cadena y con un bate. Soldados dominicanos que quedan acreditados sus nombres, hay uno García L o García G, hay otros cuatro que en algún momento se acerca uno que parece ser un oficial y otros tres los que actúan. debo decir que esta mañana he participado en el programa El Día en la entrevista al portavoz de la presidencia de las imágenes y dice que este es un caso que se va a investigar y que el gobierno dominicano sancionará de forma adecuada a las personas que han actuado de este modo. Vamos a tener que preguntarle un poco después si estas personas pueden ser identificadas, quienes son, al parecer son militares, pero es evidente que están sus caras, están sus rostros, están sus nombres. El nombre de uno al menos los apellidos que lo suelen llevar en la chaqueta quedan evidencia. Según sus gorras son asignados a la Dirección General de Migración. Entonces eso va a haber que investigarlo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuándo ocurrió? Porque ese no es el modo, evidentemente. De hecho, para ver lo que ustedes van a ver ahora no hay que estudiar. Nadie que haga eso ha tenido un entrenamiento para eso. Eso lo hace cualquiera que tenga un poco de bestialidad y un ching menos de juicio. Así que vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Un abuso es un abuso. Ocurra aquí, ocurre en la India, ocurre en África, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Gran Bretaña, no importa. Los abusos, sobre todo los abusos porque nadie en el mundo puede dar a una autoridad, sobre todo autoridades armadas, la potestad de abusar de ese modo. Por eso el mundo dijo, miren, nosotros tenemos que vivir y tenemos que tener guardianes y tenemos que tener ejércitos, tenemos que tener policías, pero vamos a tener unas normas y tienen normas y hay normas incluso internacionales que se verifican todos los días y se mejoran en nuestras sociedades. Hay derechos fundamentales de la gente, pues dice, mira, una gente, ¿cómo debe ser tratada en estas circunstancias? Hay mecanismos para reducir a una persona cuando se arresta, por ejemplo, una persona que se insubordina, se le arresta y hay procedimientos. Nosotros sabemos de la brutalidad de los órganos armados nuestros en muchas ocasiones, la policía, los agentes de tránsito, los militares, lo hemos visto miles de veces. Hay dominicanos que han muerto por esa brutalidad, por esos excesos. Aquí se mata a una gente, incluso se dice después que fue un intercambio. Algunos serán reales intercambios, otros serán reales delincuentes, pero también en esa partida mueren inocentes. Yo recuerdo el asesinato siempre de un sacerdote que estaba esperando que sus compañeros le abrieran una puerta y los que lo mataron, los policías que lo mataron dijeron que ellos estaban persiguiendo a un delincuente. Dijeron que el sacerdote era el delincuente. No, sino que ellos lo habían confundido. Quiere decir eso, que sin el sacerdote insubordinarse porque era un hombre extremadamente de paz. Habrá algunos que tienen su carácter, pero aquel no lo era. Ellos sin averiguar fueron y le dieron los tiros y después se dieron cuenta que se trataba de un cura. En una sociedad donde la autoridad puede hacer eso con el extranjero, con el que sea, con el delincuente, incluso con el que infringe la ley, es una sociedad que cultiva un camino donde nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros no estamos seguros porque es una autoridad a la que usted le da el poder de decidir utilizar la fuerza de un modo bruto. Y la brutalidad acompaña a la gente. La gente, para ser decente, le nace, se cría en la familia, en sociedad, pero necesita siempre el que tiene el poder, el que tiene una pistola, el que tiene un arma, el que tiene la autoridad, tener controles efectivos de su poder, porque si no, lo que surge son bestialidades. La raza humana puede cometer cualquier tipo de bestialidad. Entonces, yo pienso que esas personas, ese oficial, por ejemplo, apellido García, ese otro que del batazo hoy, porque no pensaban que esas imágenes probablemente nunca la iban a ver, cómo ellos a sus nietos, a sus hijos, a su familia le dicen, mira, yo estoy actuando en nombre de mi país, no sentirse orgullosos de esa actuación, no, esa es una actuación que dice, papi, tú eres una bestia, o sea, es una actuación de papi, ¿dónde tú estudiaste? Si fuera el hijo, ¿no? Que le pregunta, papi, ¿dónde fue que tú estudiaste? ¿Dónde ustedes se formaron? ¿Dónde? ¿Quién fue que le enseñó a actuar de esa manera? Pero al margen de eso, es un desafío para nuestro país, porque es una cosa innecesaria, o sea, nosotros no necesitamos eso para sentirnos orgullosos de tener nuestras propias medidas, nuestros propios controles y los procedimientos que sean necesarios, que tiene que quitar el eterno comercio que tienen en la frontera con seres humanos, que se sabe que es un negocio en el que participa mucha gente. Entonces, ponerle límites a eso, regularizar lo que tenga que regularizarse, pero evidentemente no creo que nadie se sienta orgulloso de eso. Y lo ha dicho esta vez mañana el portavoz de la presidencia, Homero Figueroa, ha dicho que esto va a ser investigado y que estas personas podrían ser sancionadas. Es una imagen que República Dominicana evidentemente no se merece porque genera un malestar innecesario, pero además nadie va a estar de acuerdo con eso, nunca, no importa la nacionalidad, eso incluye también a los dominicanos que muchas veces padecen ese tipo de excesos. Cuando tienes cinco hombres que tienen rodeado a otro, que lo tienen bajo control, hay procedimiento, ponga la mano, vamos a esposarlo, vamos a proceder de tal manera. Para eso se estudia un poquito y la lógica lo recomienda, se ve en la televisión. Lo otro, lo otro no requiere nada, requiere sí mucho prejuicio, mucha arrogancia, es un ejercicio ilimitado que no tiene ningún beneficio. Así que piensenlo, vamos a estar atentos, la presidencia de la República en voz de su portavoz dice que lo va a investigar, evidentemente creo que se trata de militares, no conozco de rangos por los uniformes, pero para las autoridades que sí saben quiénes son, no tienen la más mínima dificultad para dar con estas personas, sentarse y explicar incluso la circunstancia en la que se produjo, cuándo, cómo y dónde. Esto circula hoy en todas las redes haitianas porque lo subió el ex primer ministro, que por supuesto usted dirá, ¿y qué autoridad tiene él? Un hombre que era hasta ayer primer ministro y mire cómo está ese país en la debacle, miren cómo va, miren cómo está. Sí, es verdad que hay una situación horrible, pero ustedes saben que la gente también, ese es un abono del que se aprovechan y dicen, mira, y entonces no hay que dar excusa, esa es una excusa innecesaria, no se justifica un trato de esa naturaleza, piénsenlo, hay que actuar con mejor inteligencia, con mayor capacidad y a los militares dominicanos así no se actúa, que yo sé que la mayoría no actúa de ese modo, no es la imagen de militares a las que estamos habituados, algo pasa y en este caso debe sancionarse. Vamos a la pausa y estamos regresando de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias!